Alejandra Guzmán se encontró con la prensa de nueva cuenta en el aeropuerto, pues mañana se va a presentar en Monterrey Nuevo León. La reina de corazones afirma que está lista para el gran homenaje a su mamá, doña Chivis Pinal. Alejandra Guzmán partió del aeropuerto de la Ciudad de México rumbo a Monterrey para dar un gran espectáculo con grandes invitados, entre ellos Faye, Alex Sintek y Eric Rubin. Tanto miedo de volverte a amar. Estoy feliz porque ahora sí. Voy a tener los invitados que tuve aquí en México y eso me encanta. Y voy a estrenar un vestuario divino, espectacular. Estoy haciendo pasado mañana un video ya de tuya, entonces estoy feliz porque es un nuevo... Alejandra Guzmán está más que lista para acudir al Palacio de Bellas Artes, en la capital mexicana, para el homenaje a la gran diva de México y confesó, si es verdad, que tendrá una participación como cantante. En esta ocasión la rockera también compartió que doña Silvia Pinal no cabe de la emoción y solo debe tomar la mejor decisión para lucir impecable el próximo lunes. Ah, sí, mi madre ya sabe, no sabe si ponerse algo negro, con plateado, ya me sé un beso, estoy feliz porque mi madre está sana, está súper bien, la estamos cuidando con mucho amor, y gracias a ustedes también porque la aman, y qué maravilla, ¿no? Ya va a cumplir el 92, ya podría ser condenada a dos años. Todos los días sale el sol, Flayomachuca. Oye, yo creo que oyó todas nuestras críticas, porque ahora sí habló con la prensa, estuvo agradable, y vean cómo nadie le hace nada, el problema empieza cuando ellos traen mala actitud y entonces empiezan los empujones, ella contestó ahorita muy amable y ni la tocaron, ni la jalonearon, ni nada. Es que... Depende el humor, ¿no? Tuvo un mal vuelo, yo creo que tuve un mal vuelo, ¿no? Sí, luego también depende del humor. Sí, y aparte ahorita que está trabajando tanto, y que te esté yendo también cineista de la prensa, y es así, es una realidad, ¿no? Al final de cuentas, necesitas que la gente esté con las noticias, dónde vas a estar, necesitas llenar conciertos, estadios, y necesitas esta retroalimentación. Claro, también depende de la educación, tú ves un señoronas como Patti Reyes Espíndola, que estuvo aquí el otro día con nosotros. ¡Qué divina! Ayer, ¿verdad? Y ella dice, yo entiendo la labor de la prensa, gracias a la prensa estamos los artistas, y es una cosa de ambas vías. Sí, de acuerdo. Ellos nos dan, nosotros les damos, y eso es lo que algunos piensan que ya no necesitan. Están las redes, sí, pero también la promoción sirve en todos los programas. Mira, incluso tú que fuiste al concierto de Firme Guz, al Foro Sol, ellos hicieron entrevistas, necesitan promoción, ¿y cuántos hicieron? ¿Foro Sol? ¿Cinco? Cinco. Imagínate. Oye, pero ahora el 15 de septiembre, y por supuesto que voy a estar ahí. ¿En el Zócalo? No, no. Ah, van a estar en el Zócalo, ¿qué tiene de mano? Pues ya lo dijeron. No podemos decir, ¿ya dijeron? Ah, ya lo dijeron, yo por eso, yo ni sabía quién dijo que no dijéramos. Sí. Yo les dije. Ah, no, no. Oye, 25 de septiembre. Yo ni sabía que no lo podíamos decir. Yo les dije. No, yo no lo oí de tu boca, yo lo vi ayer. Ah, bueno, 25 de septiembre va a estar el grupo Firme en el Zócalo para el 15. ¡Guau! Ajá. Ahí va, pues está, obvio, pero el 15 van a estar en el Estad de los Raiders, allá en Las Vegas, además, 70 mil personas. Pero imagínate, en Estados Unidos. 70 mil personas, estos cuates, y va a haber una, va a estar el Jackie, van a invitarlo. Y van a ir a la otra banda. ¿Y vas a ir? Y claro. ¿Y quién va a chamear acá? Nosotros, tú, Moni. Tú y yo vamos a grabar la noche mexicana. Ah, sí, me acuerdo. Siempre, siempre, siempre me acuerdo. Vamos a trabajar de todos modos, tienes razón. Conciertazo va a ser, ¿eh? Conciertazo. Con Edwin, él es de varios días. Ojalá, ojalá. Jolín, no hay más de algunas historias. No tanto. Me cae muy bien. Sí, es muy lindo. Pero sí le gusta la pachanga, digo, lo que sea de cada quien. Sí, sí, sí.